Os damos la bienvenida al estudio bíblico. Estamos a puntito de terminar la carta de Apocalipsis. Hoy llegamos al capítulo 20, un capítulo 20 dividido en dos partes. Del versículo 1 al versículo 10, los mil años. Del versículo 11 al versículo 15, el juicio ante el gran trono blanco. Dos partes en este capítulo 20, dos partes en la voz de Mari Carmen Jiménez y Salvador Orts, con este espacio que en las últimas semanas os estamos presentando en el Magazine de Amigos. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el libro de Zacarías, capítulo 14, capítulo 14, capítulo 14, capítulo 14, capítulo 14, leemos lo siguiente. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esto se refiere a la batalla que Jesús tendrá con todas las naciones que pelearán contra él antes de iniciar el milenio o el reino milenial. Estamos con esta carta de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 10, los mil años. Juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 12. El Señor recoge a sus escogidos ya que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto es lo que dice Mateo, capítulo 24, verso 31. También, antes de iniciar el milenio, es apresado el anticristo, la bestia. También el falso profeta para ser lanzados vivos al lago de fuego. Esto lo hemos leído en el capítulo anterior, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Jesús derrota a todas las naciones y Satanás es atado por mil años. El tiempo del reino de mil años es conocido como el milenio. La pregunta es, ¿quién estará en el milenio? ¿Estaremos tú y yo? ¿Qué es el milenio en la palabra de Dios? Cuando tú y yo hablamos del milenio, inmediatamente se nos viene a nuestro pensamiento un periodo de mil años. Hasta ahí todo fácil, ¿verdad? La Biblia hace referencia a mil años del reinado de Cristo sobre la tierra. A esto se le conoce como el milenio y esto va a suceder cuando se cumpla la segunda venida de Jesús. El milenio afirmará nuevamente a Jesús y Jesús afirmará nuevamente sus pies en el monte de los olivos. Esto es lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 14, verso 5. Afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, tal como lo expresa a Judas en el versículo 14 al citar la profecía de Noct diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto nos enseña que la iglesia, los santos, estarán en el reino del Mesías sobre la tierra en el milenio. También el remanente de Israel, citado en Isaías, capítulo 11, verso 15 y 16, estarán en el milenio, ya que Jesús juntará a sus escogidos antes de iniciar el milenio, incluyendo aquellos que huyeron al desierto durante la gran tribulación. Esa gran tribulación que hemos hablado en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14. Hemos hablado también, a través de estos estudios, sobre los dos testigos. ¿Los dos testigos estarán en el milenio? Es otra pregunta. Recordar los dos testigos que profetizaron durante el tiempo de angustia, es decir, la gran tribulación, quienes fueron muertos y resucitados, según Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11. Junto con los 144.000 sellados de Apocalipsis, capítulo 7, verso 4, estos también estarán en el milenio. También todos los que sobrevivirán de las naciones, es decir, los gentiles que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Te invito a que leas Zacarías, capítulo 14, verso 16. Esto nos da a entender que los gentiles también tendrán su participación en el reinado de Jesús por mil años. Y para reafirmarlo aún más, el versículo 18 menciona a los egipcios como parte de esas naciones gentiles. Además de esto, Juan menciona otro grupo que estará en el milenio. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo mil años. De esta manera empieza así el reinado del Mesías. Empieza de esta manera con todos aquellos que participan de la primera resurrección, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento. ¿Cómo será el milenio con Cristo? ¿Cómo será la vida en el milenio? Lucas capítulo 1, verso 34 dice, y su reino no tendrá fin. Es decir, será un gobierno teocrático, significando que no estará limitado a fronteras. En este gobierno Jerusalén será la capital y se convertirá en un centro de adoración mundial. Subirán de año en año para adorar al rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14, verso 16. La palabra de Dios también dice que en el milenio la tierra de Palestina será un paraíso. La tierra de Palestina será un paraíso. Y esto lo puedes leer en el libro de Joel, capítulo 3, verso 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Judá, el valle de Sitín, ¿dónde están ubicados? Palestina. Ahora bien, ¿cómo será la vida en el milenio con Cristo? Yo de esto te puedo dar poca información. Lo mejor que puedo hacer y lo mejor que tú también puedes hacer con temas que desconocemos es informarnos a través de otros hermanos, a través de otros pastores, a través de libros incluso. Lo que sí te puedo compartir es lo que dice el profeta Amós. En su libro, capítulo 9, verso 14. Durante el milenio, Israel edificará las ciudades asoladas y las habitarán. Pero encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Y los quemarán en el fuego por siete años. Esto lo puedes leer en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 9. Además, Israel limpiará la tierra de la multitud de muertos que dejó la guerra y los enterrará en el valle de Amón-Goch durante siete meses. Ezequiel, capítulo 39, versículo 11 y 12. Yo cuando he leído por primera vez esto de que Israel quemará armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas, lo primero que he pensado es que habrá tiempos de paz. No habrá guerras. ¿Para qué utilizar armas si sólo habrá paz? Es lo primero que he entendido al leer este versículo. En el milenio también habrá cambios en el reino animal. Cambios mejores a los que tenemos hoy en nuestra sociedad con esa famosa ley del bienestar animal, ¿verdad? Durante este milenio, el reino animal sufrirá cambios. Y esto no lo digo yo, lo dice el profeta de Isaías en su libro. Versículo 11, capítulo 11, perdón, versículo 6 al 8. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa paserán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pit, es decir, sobre la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. De igual manera, Isaías, capítulo 65, verso 25, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Es decir, que los animales serán herbívoros. El león ya no comerá carne, ya no matará a otros animales, se alimentará de la hierba, se alimentará de la paja. No habrá derramamiento de sangre ni en los humanos ni en los animales. Y esto lo vamos a ver en el milenio con Cristo. Según Isaías, capítulo 65, verso 20, la vida se prolongará. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Y yo cuando leo este versículo, es curioso que hable de niños y hable de ancianos. Curiosamente, leyes que en nuestra sociedad se están llevando a cabo con el aborto y con la eutanasia. Yo cuando he leído sobre el niño y sobre el viejo, sobre el anciano, lo primero que he pensado ha sido el aborto, que mata a los niños pequeños recién nacidos, y la eutanasia, que mata a los ancianos cuando ya son mayores. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. Hablando de los ocupas. Fíjate, hasta la palabra de Dios habla sobre los ocupas. Esos ocupas que ciertos partidos políticos aquí en España están permitiendo. Y de esto lo hemos hablado y seguramente tú que nos escuchas en tu país, a lo mejor esto te ha sucedido. O conoces a alguien que le ha sucedido. Te vas de vacaciones, 15 días, y de repente llegas a tu casa y hay personas viviendo. No los puedes desalojar porque ellos tienen derecho. Y si tú te metes en tu casa y les echas, te denuncian y te pueden meter en la cárcel. La palabra de Dios dice, no edificarán para que otro habite. Hombre, es opinión personal lo que acabo de decir, ¿no? Este versículo que habla de los ocupas. Pero, oye, lo podemos relacionar. En el milenio, Israel será servido por otras naciones. Es curioso que estamos leyendo Apocalipsis, capítulo 20, hablando de los mil años, hablando del milenio, y es el profeta Isaías el que habla también de estos tiempos. Durante el milenio, Israel será servido por otras naciones, es decir, por los gentiles. Esto es lo que dice el versículo 10, Isaías, capítulo 60. A Israel le traerán de todas las riquezas de la tierra. Isaías, capítulo 60, versículo 6 en adelante. Y la Escritura declara que Edón y Moab, es decir, enemigos aférrimos de Israel, les servirán. Y los hijos de Amón, otro reinado, otra nación enemiga de Israel, les obedecerán. Esto lo puedes leer. Isaías, capítulo 11, verso 14. Las ciudades de los Edomitas, Moabitas y Moanitas estarán asolados por los juicios de Dios. Esto lo hemos leído a través del profeta Abdias, capítulo 1, verso 11. Con esto en mente entendemos lo que dice Isaías, capítulo 61, verso 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. No cabe duda de que Israel será servido por otras naciones durante el milenio. Pero no lo harán como esclavos. Lo harán en armonía, en paz. Porque en el milenio habrá paz. Ahora viene la pregunta que seguramente tú te has hecho. ¿Qué pasará cuando se cumplan los mil años? Escuchadlo bien, son mil años, ¿eh? Mil años reinando con Jesús. Yo me froto las manos, ¿eh? Yo deseo estar en ese lugar. Yo deseo estar con Jesús. Yo no me lo quiero perder. La Biblia dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿La bestia? ¿El falso profeta? ¿El diablo? Al final del milenio, Satanás hace guerra contra el campamento de los santos. Hará guerra contra la ciudad amada. Estos versículos nos enseñan que al final del milenio, Satanás vuelve a convocar a todas las naciones para hacer guerra contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Y nuevamente, Satanás es derrotado. Es lanzado al lago de fuego. Y de esta manera terminará. El reinado del Mesías continuará con la segunda resurrección y el juicio del trono blanco. Una eternidad con Jesús es lo que sigue después de todas estas cosas. Y debemos ser parte de la iglesia levantada en el arrabetamiento. Así vamos a participar de esa bendición. Como te decía, yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero reinar con Jesús. Le veremos cara a cara, tal como Él es. Y esto a mí me pone los pelos de punta. No sé a ti. Pero reinar con Jesús. Spoiler. Satanás será vencido. Otra vez. Y reinaremos con Jesús para siempre. De una manera breve hemos querido compartir este pasaje 20. La primera parte del versículo 1 al versículo 10. La próxima semana, si Dios lo permite, en la voz de Mari Carmen Jiménez y Salvador Orts, escucharemos la segunda parte. La segunda parte que tiene este título. El juicio ante el gran trono blanco. Y recordad que nos quedan dos capítulos. El 21 y el 22. Cielo nueva, tierra nueva. Nuevo Jerusalén. Hablaremos también, por supuesto, cerrando Apocalipsis, de la venida de Cristo que está cerca. De esa manera terminaremos estos estudios bíblicos de Apocalipsis. Si quieres dejarnos algún comentario, te invito a que lo hagas. Como siempre te digo, si en algo me he equivocado, no me he expresado bien, te invito a que me corrijas, con amor siempre, respetándonos unos a otros. Y como siempre decimos, compartir estos vídeos. Compártelos con tus contactos. Se habla poco del libro de Apocalipsis. Nosotros, de una manera breve, lo estamos haciendo cada semana aquí en Radio Solidaria. Apocalipsis. 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 Apocalipsis.